¡La libertad a la cara! ¡Justicia, venimos a reclamar! El fallo, primero me parece una injusticia la condena, por supuesto, me parece que amerita más que nunca poder tener que nuestra justicia tenga una mirada y una perspectiva de género en estos casos, lo venimos diciendo, lo reafirmamos, creemos que nuestros jueces deben ser capacitados en ello, pero en relación al fallo, ya han llevado dos años de condena y un mes ya están casi libres, eso nos hace sentir muy felices. En la lectura de la sentencia no estuvo el fiscal, eso llama un poco la atención, que pidió cinco años. Sí, llama la atención porque yo creo que pidió cinco años, recordemos que se pidió durante mucho tiempo la libertad domiciliaria, la libertad no, la espera domiciliaria y no fue concedida. Y en este juicio, en el juicio, fue demostrada la inocencia y la defensa propia, que actuaron en defensa propia Marina y Ailén con respecto a Leguizamón. No solo vamos a apelar, además que sepan que esta sentencia llega a la Corte Interamericana de Desarrollo Humano, no tengan la menor duda. O sea, vamos a agotar la vía recursiva ante la Corte Nacional y esta sentencia va a ser revisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En el principio entonces hubo una mala investigación? Pésima investigación. O sea, la sentencia nosotros ahora no la leímos totalmente, pero está claro y surgió en el debate que hubo una investigación no solo mala, hubo una investigación interesada, una investigación de muy mala fe, tendiente a mantener a estas chicas durante todo este tiempo detenidas. ¿Ellas la llamaron a declarar, digamos? Sí, sí, en la instrucción la llamaron a declarar, pero lo concreto es que la propia instrucción fue una instrucción tendenciada, armada específicamente para perjudicar su situación procesal. Por supuesto, pero además para perjudicar su situación procesal y llegar de esta manera al juicio. Lo bueno que tiene el debate, nosotros se lo dijimos a los jueces, se lo dijimos a todo el equipo de defensa, lo bueno que tiene el debate es que el debate después revisa todo eso y lo revisa cara a cara, no en la privacidad de un expediente judicial escrito, de un tomo, de un folio escrito. Se revisa a la luz de todo, con la prensa escuchando, con la gente escuchando también, y eso es lo bueno que ha tenido este debate. ¡Gracias!